Buenos días, en este deliciosísimo sábado 10 de marzo de 2018. ¿Alguien ha visto a Jesús? No lo puedo encontrar por ningún lado. Y miren que está difícil que se me pierda, mi compañero. ¡Hola, Sandra! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Jesús de Veracruz! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo le andabas? Acá, es que se me hizo tarde, porque tenía mucho tráfico. ¿Sabes que a esta hora se llena el tráfico de la ciudad? Sí, ya sé, ya sé. Sábados a las 7, 8 de la mañana. Es horrible el tráfico aquí. Y pues sí. ¡Qué vergüenza! Pues lo bueno es que tú profesionalmente, como debe de ser, aquí estás al pie del cañón a las 8 de la madrurada. Aquí estaba, yo ya. Mira, ¿qué te parece? Si vamos a un cortecito en lo que voy por mi café, porque no traigo mi café, tú ya, mira, te lo incestesaron y te lo suave y todo. Y uno aquí, bueno, es la injusticia laboral. No, no, tú sabes que llega tarde, te voy a hacer una pausa para ir por tu café, perdón. Bueno. Voy a por tu café, si no, ni quien lo aguante. ¿Qué es lo que te dice? Hoy día de la mujer. Ah, no, ayer fue el día de la mujer. No, 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 fue el día, disculpame. No, fue el día de la mujer. Fué el día de la mujer. Fue el día de la mujer. Fue el día del hombre y me acordaría. Ya, no. Lo que uno tiene que soportar, son los... A ver, vamos. El Sol TV El mejor programa en español Del Midwest Noticias, deportes, espectáculos Humor, salud ¿Y tu café? Ah, es que, ¿qué crees? Me lo tomé en el comercial ¿Estaba tan bueno? Sí Bueno, bueno, ya estamos aquí Así que vamos a ver Ya, en total, ya no tengo café otra vez Lo acabo de acabar Sí, ahorita voy a tener que ir corriendo a lavarme las manos Por tomarme el café tan rápido Ay, qué horror Pero bueno, oye, ¿estás lista para mañana? Ya, es que, ¿qué crees que va a pasar mañana? ¿Qué crees que va a pasar mañana? ¿Voy a dormir una hora menos? Sí, pero no lo veas desde ese punto de vista Hay que verlo con el otro lado Ya mañana empieza el horario de verano No puede decir que ya estamos a casi nada De acabar con toda esta temporada de frío Nieve y ya Mañana a las 2 de la mañana ya va a ser calor No, señor No, no, no Temporada, horario Usted sabe, si ni las cosas hace tiempo No se puede hacer así, camarita No, no, me voy a cambiar la hora de trancazo Pues que también cae mi clima de trancazo No, pobrecitos animalitos No, no, no Y la gente a lo mejor se preguntará ¿Y eso para qué? ¿Para qué, compañero? Es muy importante Ah, sí, digo Pero la gente se pregunta eso Yo, ¿qué? Yo no más Ni me lo preguntaba Si no, la gente es la que anda preguntando No, es muy, muy importante Se ahorra luz Se ahorra energía A nivel, este Pues, planetario Porque todos Todos en todo el planeta Todos hacen más o menos el mismo ¿Sabías que esto existe desde muchísimos años? Yo no, no, no sé cuánto Pero Entonces a partir de uno Voy a apagar menos luz No, tú no tienes absolutamente nada Que no se te va a reflejar a ti personalmente en tu bolsillo No sé A ver A ver Sí, bueno Lo que pasa es que es para aprovechar más las horas del sol Exactamente ¿Sí? ¿Qué es eso que nos espera mañana un domingo de 23 horas? ¿No, mamá? Sí, pero Quiero decir A las 24 no me alcanza Para dormir A las 23 Levantarme una hora más temprano Sí Sí Están no me recupero de la hora más tarde que me levanté hace 6 meses No, mamá Levantarme una hora más temprano como que no No, no, no Sé, hombre Sé, hombre Ahora Recordatorios Es el mejor momento para Cambiarle la pila a sus detectores de humo ¿Sí? Aprovechen los cambios de cada 6 meses Para que vaya esa mañana que cambie el horario Y cambie la pila a todos los detectores de humo de su casa ¿Sí? Porque sí tienen detectores de humo, ¿verdad? Deben de tener Porque si no Eso no importa Ajá Entonces Es recomendable cada 6 meses Aunque Usted crea que no le haga falta Porque el día que le vaya a hacer falta Y que no tenga pila Híjole Se vamos a arrepentir No, y está muy bien así como Eh Usar ese pretexto Exactamente Así como Sí, utilizar ese pretexto Como he sido de recordatorio Que cada vez que haya cambios de vario Cambio de que quiera Cambio de pilas Así que mañana Vaya y cambie las pilas De todos lados Y no se le olvide cambiar Y no se le olvide cambiar Y no, que bueno Ya nadie realmente usa reloj como tal Ya nadie desea de eso de que te tienes que cambiar Tú ya todos usamos el celular O usamos algún sistema digital conectado a internet Que solito se cambia Pero de todos modos Oye, extraño el reloj Yo era antes de las que no podía salir de mi casa sin reloj Porque me sentía como desnuda Y ya tengo años que no lo he visto Es una excusa que la tecnología El teléfono celular va a acabar con eso Ay no Los relojes de pulsera Se acabaron otra vez Antes te decías ¿Qué horas traes? ¿Qué horas tienes? Eso es universal Es que ahora ya se te hizo tarde O algo así Eso es universal A veces si vas con el cafetito muy rico Y te vas a dar la hora Así que bueno Ay, de que me bajó Bueno Ay que no Bueno, solo me me pasaba Pero bueno señores Vamos a un correcito y regresamos ¿Qué les parece? Hola, vamos a empezar con nuestra primera ronda de horóscopos Para esta semana Viene primero Aries Aries, utiliza tu criterio para discernir ¿Qué consejos son buenos para ti? ¿Y cuáles son perjudiciales y malintencionados? Esta semana recibirás noticias muy alentadoras En el plano del dinero En el terreno amoroso Sin embargo Te aconsejo que hables con esa persona que amas Para aclarar los malos entendidos Y así poder continuar con una relación que tiene mucho futuro Habla Aries Tauro Tendrás tanta energía Que no habrá ninguna empresa imposible para ti En tu trabajo últimamente andas muy desanimado Pero no te dejes llevar por el ambiente Ya que en lo futuro esto puede perjudicar tu reclutación Esta semana será un momento muy propicio Para que inviertas ese dinerito que te llegó inesperadamente En algún negocio relacionado con los bienes raíces Mucha suerte Géminis Tu vida en general está funcionando bastante bien En el ámbito laboral Recibirás excelentes noticias durante esta semana Desde hace mucho tiempo estás esperando algo Puede ser un ascenso O un aumento de sueldo O un traslado Y durante los próximos días podrás ver concretados esos anhelos En el amor Los solteros deberán estar muy atentos Porque durante los próximos días Alguien muy cercano a ustedes Los sorprenderá regalándoles un viaje Aunque tengan que correr para arreglar todo a tiempo Acéptalo Porque en este viaje cambiará tu dinámica sentimental Y dejarás la soltería de una vez por todas Para todos Casados o solteros Venus alimentará el fuego de la pasión durante toda la semana Así que disfruten Cáncer Durante esta semana es muy importante que tengas en cuenta Que la mente puede ser tu mejor aliada Pero en ocasiones también tu mejor enemigo Perdón, tu peor enemigo Según te veas a ti mismo Esta será la imagen que estarás proyectando Así que si te enfocas solamente en tus defectos Vas a estar proyectándole a la gente que te rodea Una imagen de una persona insegura Controla esos pensamientos Y concéntrate mejor en tus virtudes y en tus capacidades Leo En las finanzas y en los negocios La clave para esta semana Y también para las que siguen Será el ahorro Atravesarás dentro de poco tiempo Un periodo de escasez económica Y será vital para ti Los recursos que hayas logrado acumular Así que si has sido precavido Vas a tener el dinero suficiente Para afrontar esta crisis y superarla Durante el fin de semana Recibirás invitaciones Para numerosos acontecimientos sociales En los que tendrás la oportunidad de brillar E impactar positivamente a los demás Gracias a tu increíble carisma Adelante Virgo En el ámbito laboral Llegará a tu trabajo Una persona inesperada Que puede resultarte desagradable En un primer momento Sin embargo Esta persona puede enseñarte muchas cosas Por ello te aconsejamos Que no te dejes llevar por tus prejuicios Y que te tomes un tiempo Antes de formar una opinión Acerca de alguien En el terreno amoroso Esta semana recibirán una noticia Tremenda De parte de su pareja Espero que sea buena El Sol TV Este y todos los sábados A las 8 de la mañana Por Fox TV Estamos en la sección Que todo el mundo espera Aquí le llama ¿Qué es la sección de? Tecnología Vámonos Tecnología aquí Bueno Déjame te platico rápidamente ¿Tú tienes a Alexa? ¿Conoces a Alexa? Alexa Sí, conozco a Alexa Sí Vive en una casita así redondita Exactamente Fíjate que es una de mis mejores amigas No me digas Es una de las pocas mujeres Que siempre me hace caso en todo Sí No le tengo que repetir Que igual que como todas las mujeres A veces no me entienden Eh, sí ¿Qué es lo real? ¿Qué es lo que está en la sección? Pero bueno Eso es por tu beautiful English Ajá Pero al fin de cuentas es mujer Y pues Bueno Tiene sus defectos Ajá Pero bueno Fíjate que últimamente Alexa Está chafiando un poquito ¿Por qué oye? Resulta ser que Se ha reportado Que de pronto Sin que nadie le diga nada Se suelta riendo Y risa así sarcástica Risa así Le da miedo O te empieza a dar listas de funerarias Alrededor de tu casa No me digas Con una voz así Que no es la de Alexa Porque Alexa tiene su voz muy particular Muy peculiar ¿Ah, sí? Sí Y de pronto se suelta diciéndote cosas Que tú nunca le preguntaste No me digas Exactamente Entonces Amazon está Investigando el hecho Ajá ¿Por qué? Pues no es normal que de pronto Este, o sea Creen que alguien lo está hackeando Así que vamos a ver Imagínense nada más Que Oye Pero es que con Alexa Ahora sí que te ayudas de ella De muchísimas maneras Bueno Es que Alexa la verdad En tu trabajo En tu oficina En tu vida diaria Más bien en tu casa Pues en tu oficina La vida diaria En mi casa particularmente Se ha vuelto indispensable ¿Sí? No más porque no sabe cocinar Si no Ay, pobre Alexa Ya, ya, ya Sí Bueno Y hay otras cosas Que también debería aprender Pero entre ellas cocinar Y como no sabe Pues entonces tiene que quedar en lugar Pero si no Ahorita ya estuviera yo Con Alexa solamente Pero fíjate que Alexa en casa particular Me controla mis luces Ajá Todas las luces de mi casa Yo le digo Alexa Apaga la luz del baño Apaga la luz de la cocina Apaga Y en el caso de que Como tú Porque yo y yo Que tenemos hijos Y los hijos Pues no vamos a estar detrás De ellos todo el tiempo Entonces antes era Que ya dejaron la luz Del cuarto prendido Que ya dejaron esto Ya únicamente dice Alexa apaga las luces de la casa Y Alexa se apagan todas las luces Alexa apaga los hijos Y ya se apagan también No, no, no Eso será súper bien Porque luego los mandan a dormir Y no sé quién Y a dormir Alexa Bueno Los que tienen Por ejemplo Disney Network Disney Network Ya pueden controlar Su caja de Disney Network Con Alexa Alexa ponme los Simpsons Y te puedo No es cierto Te lo juro ¿En serio? ¿Con Dish? Con Dish Sí Pero necesitas una Baratejo aparte Necesitas poner Alexa Ay, Ale Estoy empezando Y ya le puedes decir Alexa Programa Meta el programa Despierta Meta el hora Yo por ejemplo A mí me gusta mucho cocinar Entonces yo pongo Alexa Y le digo Alexa Este Ponme el timer De cinco minutos Y ok Y ya A los cinco minutos Me avisa Que ya debo de sacar Eso de la lumbre O Este A veces estoy leyendo Cosas que no sé Qué significan En español O en inglés Como ¿Cómo se llama? Este Especies Cosas así Y le pregunto a Alexa Oye ¿Qué es esto? O a veces estoy escribiendo Pues no me acuerdo Cómo se escribe Y le digo Que me diga Cómo se deletrea Tal palabra Y también me lo dice O sea Es toda una asistencia Ahora Como está conectada A tu cuenta de Amazon También le puedes decir Alexa Ordena jabón del baño Y como no hay jabón del baño Hay jabón para los trastes O para lavar ropa Entonces te va a decir ¿Qué? Entonces ya le decliné Te va a decir ¿What? No es Alexa Ordena café Y Alexa Se mete a tu cuenta Y ordena café Y te da una hora Más o menos Para que tú puedas En caso de que hayas equivocado O algo Puedas ir y cancelar la orden Pero si no le dices Nada en una hora Ella ordena el café Y te llega el día siguiente Como cualquier cosa Pues ya se ha convertido En toda una asistente Para los que la saben utilizar Y a veces hasta Simplemente escuchar música Escuchar las noticias Todo O sea Está súper bien Ajá Fíjate que No sé Yo Bueno Tú sabes que sí me gusta la tecnología Pero de repente eso no Porque Luego ¿Dónde queda uno? Que uno se tiene que levantar Apagar la luz No, no, no Es que mira Pero Hay que evolucionar Con el tiempo En este caso Vamos a decir ¿Y dónde quedan las señales de gomo Para comunicarse con las demás personas? Ay, no Bueno Tienes que ir evolucionando He dicho más de un millón de veces Que no se hace exagerar Compañero No es por ahí Es que conozco mucha gente Por ejemplo Apaga la luz Ay, este Alexa Apaga la luz Y tú acá Arrastrándote la barriga Desde el sillón No te levantaste Ya ni siquiera Apagar la luz Bueno Es que según el concepto Y según la manera Como tú lo veas Si lo ves de esa forma Pues sí Te está volviendo un flojo Que no haces nada Exacto No, no, no Pero ¿Qué tal si por ejemplo No es que Que no quieras Vas llegando a tu casa En la noche Vas con tus manos llenas No ves nada Alexa prende la luz O sea ¿Y luego para qué tienes hijos? Hijo puesta ¿Y qué tal si vienen contigo? O no O sea Si dejaron la luz prendida Y en vez de regañar Al hijo Vas a hacer el Alexa Luego el hijo Ya nunca Jamás en la vida Va a apagar la luz Porque Ay Dios mío Es que ¿Se acuerdan de los horóscopos De la gente negativa Que se le va a acercar a uno Y que hay que Pero era Sí Entonces Era al revés Se me iban a acercar a mí Bueno Es que yo no quiero perder La oportunidad De dar un buen chanclazo Al hijo Cuando esté el roque No, no, no Pero Pero fíjate Yo por ejemplo Pongo Cuando salgo fuera de casa Pongo mis luces con Alexa Y le digo Ok Prendemelas a tal hora Entonces En la noche Yo sé que a las 7 de la noche Se van a prender las luces Se van a apagar a las 10 Para hacer el simulacro De que hay alguien en casa O por lo menos Para que los que se metan a robar No se vayan a caer Y se van a romper Y se van a llevar al gorro Y ahorita por ejemplo Puedes comprar Las chapas de la casa Que ven controladas A través de Alexa Y de tu teléfono celular Para que llegues a casa Y con el simple teléfono O con Alexa Puedes desbloquear Obviamente Alexa Tiene un reconocimiento de vos Soy un poquito ignorante Al respecto de Alexa Porque no la tengo Pero Tiene un reconocimiento Si te reconoce Y por persona Vamos Si tú le hablas Y le dice Alexa Ordename Pañales Y yo le digo lo mismo Le voy a ordenar De mi cuenta de Amazon Y te voy a traer De tu cuenta de Amazon No se va a mezclar O sea Tiene sus ventajas O sea Por eso es que El que se ría de mi Y me ponga Decirme las funerías Alrededor Bueno Pues mejor Si me está viendo La edad A lo mejor Estaba levantando Unas pedras Si Si Se supone a reírme Estaba yo cambiando Y que ya se empezó De más Le faltaba La chaleza Que hasta No Pero bueno Ya me está empezando a caer bien Ahora fíjate que Cambiando un poquitito Al tema A ver Si Nunca te ha pasado Que estás en Whatsapp Y de pronto Le mandas un mensaje A alguien Y No se marcan Las dos rayitas De que nos recibió Si Si Como dijimos Es que ya le pusieron O que le pongas ahí Y no aparezca ya su foto En su perfil de Facebook De Whatsapp O que no te diga Si está en línea O no está en línea O que está O que tratas de llamarle A través de voz Y no entre Una llamada de voz Si O que lo quieras incluir A un grupo Y no lo puedes incluir Eso no me pasa Me cae gordo Whatsapp por eso Porque te meten A un grupo Sin preguntarte De pronto ya estás metido En un montón de cosas Bueno Bueno Casi todo eso me ha pasado ¿Sabes qué significa eso? Que ya no se que Whatsapp Te bloquearon de Whatsapp No Exacto Si O sea Si te pasaron Esas cosas Quiere decir Que lo más seguro Es de que estés Bloqueado Y eso es porque Eres un Gente maligno Exacto No quieren saber de ti Ya no te quieren escuchar Me acuerdo una vez Tú me comentaste De alguien Que Es que no le puedo llamar Por Whatsapp Porque no entran Sus llamadas Y le Te bloquearon Ya no te quieren Mujer No te quieren Por ruja y cucaracha ¿Cómo se llama? Prieta Ah por prieta y cucaracha Así que Si le pasa todo eso Ni se pregunte Que le está pasando No cambie de teléfono No no Pues a lo mejor Cambie de amistades Porque ya no lo quieren Exactamente Que también Whatsapp Ya me está empezando Ay no A mi me sigue gustando A mi me choca Que me metan en grupos Si usted me conoce No me pongan Ningún grupo Por favor Y menos de esos grupos Donde No 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 Eso de que de pronto Me aparezcan florecitas Y esta es la florecita De la aventura Que se ve que tanto Compártela Si no te vas a caer La mala suerte Nunca me ha caído La mala suerte Nunca la comparto De veras ¿Cómo no? Le han caído ¿Saben que le han caído? Le han caído a Angelitos Mandándole besitos De parte de compañeros masculinos Que hijo Ay Dios Eso también Si Y si usted Quiere compartir A un negrito Que sale en Whatsapp Vaya y métaselo A su teléfono De su compañero Pero no Vaya a aventármelo A mi por favor Si Bueno Ese negrito de Whatsapp Consérvenlo Para ustedes Por favor Porque luego Porque luego Las fotos Se quedan almacenadas En el teléfono Personal Como fotos Y está uno Enseñando las fotos Mira mis vacaciones Y mira La primera comunión De mi sobrino Y sale Ese negrito Mostrando Su bebecito Santo y hermoso Pues no Bueno Si le parece Santo y hermoso Es porque Al hombre le gusta Por eso Le anda a estar Mandando ese tipo No, no, no ¿Qué? No, no, no Pero bueno Todo el mundo ¿Dónde compras Otras cosas Por internet? Híjoles En Amazon En Amazon ¿Sabes que Amazon? El dueño de Amazon Es el hombre más rico De la historia Sí Ya le sobrepasó A este A Zuckerberg A Bill Gates Ajá A ¿Cómo se llama? A este señor A Zuckerberg De Facebook A Bill Gates Incluso A Carlos Slim Sí, a Carlos Slim No, no, no Hasta el Chapo Sí, no ¿Saben cuánto dinero Hizo este señor? ¿Cuánto dinero Tiene actualmente Ahorita En bienes ¿Sabes? ¿Sabes cuánto dinero? 112 mil millones De dólares Millones de dólares O sea Más de 100 mil millones De dólares Simplemente el año pasado Tuvo ganancias Por más de 30 mil millones Imagínate 30 mil millones Pero la verdad Es pura ganancia ¿Y sabes cómo Empieza ese señor? Haciendo Ventitas Así de No, él Bueno, sí Pero él puso En el garage De su casa Bueno, eso dicen todo ¿Verdad? En el garage De su casa Se puso a vender Libros Amazon Inicialmente Empezó vendiendo libros Y eran los libros De las escuelas A los estudiantes Que dejaban De usar sus libros De texto Los vendían A través de él Y él empezó Haciendo eso En su casa En su casa Como un hobby Y ahorita Es el hombre Más rico De la historia O sea Esto es así Como que Insano Cuelito de rano O sea No, no No, es que ya Pierdo siquiera Sí, sí Ahora ¿Qué es lo que está pasando? Para uno Es bien conveniente Comprar en Amazon La verdad Yo lo uso mucho también Porque en cuentas de todo Ves reviews Ves variedad Ves Te llega rápido Está súper bien Pero cuando usted compra Una televisión en Amazon Pues lógicamente No va a Best Buy O no va a Walmart O no va a otro lado En donde ahí Está trabajando Una persona Que se encarga De ponerla en el almacén Otra que se encarga De cobrarle Otra que se encarga De limpiar Donde se está pasando Entonces está usted En cierta forma Quitándole de empleo A cinco o seis personas A largo plazo Y ya ni tan largo Ya es largo o mediano Porque ya hemos visto Muchas empresas Que han estado cerrando Justamente por eso ¿Qué le pasó a Ryan? Por eso quebró Exactamente Y a un montón JC Penney está a punto De la quiebra Por eso O sea Y yo sé que es súper cómodo Y yo Ese consejo Me lo debería dar yo mismo Sí Pero Pero sí Estamos perjudicando En cierta forma La economía De nuestra área local ¿Sí? Para Hacer crecer a alguien Que Ya no lo necesita Ya No, ya Ya estuvo Sí Así que Pues sí Es que es Este poquito Consuma local Compré local Piensa en sus vecinos Que están trabajando En los lugares Donde Fíjate que por último Y antes de terminar Con la sección Que ya se hizo muy larga Sí, larguísima Hace poco estaba yo pensando Ya ves que a veces pienso ¿Sí? Y no me acordaba Cuando Por ejemplo Antier Que hice el día de Antier A dónde fui Y no me acuerdo Si fue ayer o antier Cuando fui a este lado ¿No te ha pasado a ti eso? Ok Bueno Fíjate que Y lo acabo de descubrir A lo mejor todo el mundo Ya lo sabe Menos yo A ver Pero si tú te metes En tu teléfono Y te metes a Google Maps Le pones en el menú Y pones timeline Te dice exactamente Dónde estuviste A qué horas estuviste En cada lugar Tus recorridos Por los últimos años Yo me recorrido Hasta dos años Viendo Que hice el 22 de febrero Del 2016 Y ahí está Dónde estuve En cada lugar Dónde me paré O sea No nada más Mi recorrido Si por ejemplo Llegases a esta tienda ¿Sí? O sea Está Da miedo ¿A poco no? Pues Sí, ¿eh? Uh-huh Pues Lo que da miedo Es que alguien vaya A tener tus credenciales Se pueda meter a tus cuentas Y andarte revisando De dónde andas Ahora que si usted sospecha De su esposo De su esposa No, 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 no Miren, se agarra El teléfonito Y a ver Déjame ver una dirección Aquí en mapa Présteme tu teléfono Por favor Claro que no Sí, y ya te pones ahí A ver Claro que no No, no, no Si usted confía De su pareja Platique Platique Por eso de andar Escuchando Así es muy terrible No, sí Ya se puso muy feo Muchachos Vamos a hacer una pausa Porque en un ratito Regresamos con Un poquito más De problema Pero ¿por qué no quieres Que te vean Eso es muy grosero De loco Pero eso no se hace Compañeros El Sol TV Este y todos los sábados A las 8 de la mañana Por Fox TV Esta es la segunda parte De los horóscopos Libra Se te acercarán personas Emocionalmente inestables Que harán peligrar Tu propio equilibrio anímico Te exigirán demasiado E intentarán manipularte Emocionalmente Depende de ti Que lo logren o no Porque tú Eres el quien Debe de poner Los límites necesarios A fin de salvaguardar Tu propia integridad Psicológica Y emocional En el trabajo Ojo Esta semana Será necesario Que le pongas Un límite A ese compañero De trabajo Con quien Con su comportamiento Irresponsable Puede causarte Graves problemas Te va a costar Mucho trabajo Hacerlo Porque aprecias A esta persona Pero es necesario Que lo hagas Para evitar Que te perjudique Por sus acciones Mucho ojo Escorpión Podrás remediar Un error Que cometiste Hace un par de días Y cuyas posibles Consecuencias Te tenían muy angustiado Sin embargo Cuando las cosas Se hayan solucionado Debes de dejar atrás Toda la culpa Y continuar viviendo Tu vida Sin recriminarte En cada momento Todos los errores Que involuntariamente Pudiste haber cometido Deja el pasado atrás Y vive tu vida Sin ningún tipo De ataduras Pronto recibirás Un aumento de sueldo Así que eso Te va a poner muy feliz Aprovecha los próximos días También para demostrarle A tu pareja Con hechos Y no solamente Con palabras Cuanto la aprecias Sagitario Necesitas aprender A vivir el momento presente Y no postergarlo Todo hacia el futuro Busca actividades Que te permitan Disfrutar el día a día E intenta encontrar Siempre algo positivo A lo que aferrarte No te hundas En la apatía Ni dejes de lado Tus sueños Aunque creas Que no hay oportunidades Cuando menos lo esperes Se abrirán nuevas puertas Para ti En el ámbito laboral Esta semana Te ofrecerán La oportunidad De realizar un viaje Hazlo Te va a traer Consecuencias muy positivas Profesionalmente Capricornio Traes una carga De energía positiva Y buena influencia Económica Y sentimental Que vas a tener El impulso Para obtener Lo que te propongas En cuanto a las finanzas Un amigo te ofrecerá Que te asocies con él En un negocio Que no te atrae mucho Pero si lo rechazas Probablemente te arrepientas El resto de tu vida Verás que al principio No va a ser como una gran empresa Pero se irá transformando En una importantísima compañía Así que intenta Que tus prejuicios No arruinen Una oportunidad económica Irrepetible En el terreno amoroso Aunque te parezca Que esa persona De la que estás enamorado Hace tiempo No tiene ningún interés Hacia ti Insiste Ya casi cae Acuario Andas muy muy sensible Es aconsejable Que razones muy bien Antes de actuar Porque puede ser Que debido a esa Hiper sensibilidad Que te cargas Reacciones exageradamente Ante las cosas En el ámbito laboral Surgirá durante los próximos días Una oportunidad De que puedas aumentar Tus ingresos Mediante un nuevo empleo Sin embargo Puede haber Algunos contratiempos Para evitar Perder esta maravillosa oportunidad Para tu carrera profesional Debes moverte rápido Y con firmeza No hay tiempo Para vacilaciones Pisis Deberás ser muy cuidadoso Con las personas Que se te acercan Estarás muy vulnerable Emocionalmente Y será muy fácil Desestabilizarte Evita a toda costa Que la negatividad De esas personas Que te rodean Afecta tu vida familiar O sentimental En el ámbito laboral Los que ya tienen empleo Pueden experimentar Algunas desilusiones Esta semana Estaban muy entusiasmados Con una posibilidad laboral Que les habían ofrecido Pero que no se va a dar En el ámbito económico Y de los negocios Será una semana Con muchos conflictos Los astros te aconsejan Que no tomes una decisión Durante los próximos días Mejor espera Sentirte un poco más fuerte Para analizar con calma Y objetividad La situación Muchas gracias por ver Nuestro programa Espero que les haya gustado Que les siga gustando Pero si tienen algún comentario Quieren opinar Quieren ayudarnos A producir este programa Con sus comentarios Y sus ideas Vean nuestro canal De YouTube Simplemente busquen El Sol Media Group En el buscador De YouTube Y van a aparecer Todos los programas Desde el primero Hasta este último Que acaban de ver Así es amigos Esperamos contar Con su like En nuestro canal De YouTube Aunque también pueden Seguirnos a través De Facebook ¿Verdad? Exactamente Y compartan por favor Si debe compartir Suscríbase al canal Porque tenemos que tener Suscriptores Y muchas vistas Para que podamos Seguir existiendo Exactamente Además Necesitamos Sus comentarios Para que nos hagan saber Cómo podemos hacer Este programa Mejor para todos ustedes Así que Sintonizamos en YouTube Y veanos en Facebook O al revés O en la tele En la tele No Sobre todo en la tele ¿No están viendo en la tele ahorita? Bueno, bueno Pero aparte ¿Sabes qué? Vamos El Sol TV Este y todos los sábados A las 8 de la mañana Por Thoughts TV